¡Suscríbete al canal! Porque, 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 por ahí terminaban los saludos por ahora. Por ahora. No, y el tuyo era especial porque estabas reincorporándote. Hoy te damos como la bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Nuevamente. Fernando Escriña queda saludado y ya debe estar por llegar. Vamos al primer tema que tenemos previsto para hoy. Productores rurales, autoconvocados, transportistas y demás integrantes del ahora denominado movimiento Un Solo Uruguay preveían mantener por 24 horas o al menos hasta el mediodía de hoy las vigilias que iniciaron ayer en numerosos puntos del país. La cifra manejada por los organizadores oscilaba entre los 200 y 300 lugares diferentes. Los actos se realizaron sin proclamas ni discursos. Los participantes cantaron el himno nacional a las 8 de la noche. Algunos de los testimonios de productores que podían verse allí a la vera de las rutas lo tomó, por ejemplo, Canal 10. Esto es lo que decía uno de ellos. El punto principal de todo esto es la baja rentabilidad. Estamos todos los productores del rubro que sea trabajando algunos a pérdida, otros en rojo, otros ganando muy poquito. Y el punto principal es la baja rentabilidad. Bueno, dentro de Montevideo se reunieron pequeños grupos de personas con banderas uruguayas también en al menos 4 puntos de la Rambla a la altura de Carrasco, Punta Gorda, Quibón y en el cruce de Avenida Brasil y la Rambla donde los asistentes cantaron también el tema de Rubén Lena a Don José. Bueno, ¿qué evaluación hicieron ustedes? ¿Cómo vieron lo que fue esta movida de las vigilias? Que era una nueva movilización, un nuevo momento para, de alguna manera, que este grupo de productores autoconvocados marcara fuerza y midiera fuerza, ¿no? ¿Por quién empezamos? Yo me he hecho un experto rural. A ver, dale Esteban, entonces. Hay que decir para la audiencia que no te puede ver, porque se ve solo la... Es que viniste de Bombacha y a Pargata. Porque vio una, ponía una bandera y estaba de Bombacha y croc. Que la agarraron para el churrete. Entonces, sobre todo porque el auto era un Mercedes. Entonces, me pareció que una respuesta que hay que, como todo este proceso, hay que tomar en serio, en cuenta, me pareció que en la preparación explotó lo que también explota del otro lado, que son los extremos. Son los extremos. ¿Qué quiere decir los extremos? Bueno, que en realidad, en el planteo, voy a empezar por lo básico. Para negociar tiene que haber dos condiciones. Voluntad de negociar desde el punto de vista físico-metodológico, sin juntarse en una mesa y negociar, y negociar desde el punto de vista de contenidos. ¿Está claro? Digo, tenés que tener la posibilidad de aproximar posiciones. Entonces, yo creo que ayer, bueno, dieron otra demostración de que no es un movimiento que hay que desconocer, ni mucho menos. Se les sumaron los transportistas, en muchos casos, yo vi muchos camiones. Sí, en muchos, sobre todo, de los puntos de la... Con un dato también, no pequeño, ¿no? No pequeño. Cosa que no creo que todos sepan. El sector más informal de la economía uruguaya no son los bagachopin. Es el transporte. El transporte por carretera. Por lejos. Cosa que también tiene sus condicionantes, ¿no? En esta protesta. Entonces, yo creo que yo... Viste, siempre se habla de que hay que dialogar, hay que dialogar, hay todo el mundo de la palabra... Sí, yo creo que además de esto no se sale sin dialogar. Porque si hoy el campo uruguayo, o los que sean, porque ahora digo, quieren representar, y es obvio que lo van a tratar de hacer, a sectores más amplios, le lograrán imponer un cambio radical de rumbo, porque lo que proponen es eso, un cambio radical de rumbo de la política económica, yo he apoyado reivindicaciones y las sigo apoyando. Yo creo que hay reivindicaciones materiales y algunas de punto de vista simbólico que el gobierno tiene que dar. Pero si hubiera un cambio radical, no sé, en la política cambiaria, que es radical en la macroeconomía, con todas sus implicancias, y bueno, la tentación del PYNT, que desde hace 12 años quiere imponer su política económica, sería igual, sería exactamente igual. Y detrás vendrían los camioneros, y detrás vendrían cualquiera, y este país sería el caos más absoluto. Eso hay que entenderlo. Es decir, la economía y la sociedad es un delicado equilibrio institucional, etc. Pero vos lo ves así, como que esto es un punto de inflexión del rumbo económico, o sea, lo que se está midiendo es el rumbo económico. No, no, lo dicen ellos, no lo digo yo. Es decir, ellos dicen, lo que tiene que haber es un cambio en la política económica, y no lo va a haber. Porque si lo hubiera, efectivamente, estaríamos en presencia de una situación absolutamente inmanejable. Porque vos no la cambiás esta por una reivindicación, tenés que cambiarlo por otra política económica, con otros equilibrios, con otras prioridades. Cuando además, del punto de vista de los datos macro, que no siempre son la religión de un país, pero tienen su importancia, hay algunos que lo transforman en la religión de un país, los datos macro, a meter el PBI más allá de lo estimado, toda una cantidad de cosas. Todo eso no responde a los problemas del campo directamente. Yo creo que lo que se juega en esta lucha es que los extremos no avancen. Y cuando digo los extremos, son los que proponen que a partir de este movimiento cambie la política económica de este país, con la salsa que uno encuentra de alguno diciendo cosas delirantes, o los otros que le contestan con los 4x4, no dándose cuenta que se pega martillazo en los dedos propios. Porque yo quiero, que soy del Frente Amplio en el sentido cultural del término, que hubiera 4x4 para los peones rurales. Mirá lo que te digo. ¿Está claro? Yo creo que la vigilia de ayer, que sigue hasta hoy, era importante porque después de lo de Durazno, la incertidumbre era si a eso había sido el epicentro de la manifestación, si había sido lo más grande, y después se desinflaba, o si se lograba mantener. Y lo de Ayer era importante para eso, y por lo que yo vi en redes sociales y demás de manifestaciones, que en Montevideo no fueron solo en la Rambla, en Melilla hubo una importante, en 33, en Cerro Largo, en Paisanduno, veía algunos de los puntos, no sé si serían 200 o 300 o cuántos, pero había puntos que había cientos de personas. La manifestación... Algunos sabían miles. Y posiblemente por las fotos difíciles es una discusión en que se entrevena un poco. Eso sobre todo en el interior, en las rutas. Pero fue importante, y creo que mantiene la fuerza de la protesta, que tiene un fondo objetivo que me parece que no se puede cuestionar. El tema este de la competitividad, el combo de impuestos, atraso cambiario, tarifas altas, combustibles altos, es real, no es una cosa que inventaron o que se les ocurrió salir porque sí. Y si bien es cierto que no va a haber un cambio en la política económica, hay algunos temas en que tiene que contemplarse porque no es una reivindicación corporativa que simplemente reivindica los derechos de algunas personas que buscan un privilegio como estamos acostumbrados. Yo creo que este reclamo abarca buena parte del aparato productivo del país y que tiene problemas serios, reales. Cuando uno ve los datos de que el año pasado tuvimos la mayor cantidad de empresas en concurso de la crisis del 2002, que tenemos la menor inversión extranjera desde la crisis del 2002, cuando tenemos destrucción de puestos de trabajo de hace tres años en la economía uruguaya, hay algo que está mal. Y creo que esto es lo que lo está manifestando. Fernando. Estoy de acuerdo. Es un agregado que lo tomo así. Eso que él dice es complementario, me parece absolutamente rescatable. Bueno, para mí, yo estoy asistiendo a un proceso que me resulta fascinante desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista ideológico, digamos, de las ideas. El doctor Ramón Díaz siempre decía que las grandes revoluciones comienzan por una lucha para pagar menos impuestos. Y coincidentemente, hace pocos días, el doctor Ignacio de Posadas, en una extraordinaria columna en el diario El País, decía, revuelta o revolución, decía, haga una revolución. ¿Para qué una revuelta? Haga una revolución, le decía a los autoconvocados. Entonces, creo que todas esas expresiones, más otras, sobre todo de algunos, digamos, editorialistas y políticos también, de los partidos de oposición, ven una posibilidad política, incluso incentivan la politización de esta protesta, ven una posibilidad política de cambiar, de dar vuelta como una media al Uruguay. Las políticas económicas, las políticas sociales, las relaciones de producción, las relaciones, digamos, interpersonales, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que acá, el gran mérito que tiene esta protesta del campo y que creo que es muy importante, es que ayuda a definir campos desde el punto de vista político y social. Creo que es muy importante porque la actualización ideológica del Frente Amplio, para poner solo un ejemplo, que yo y otros muchos Frente Amplistas reclamamos desde hace tiempo, la está imponiendo, la actualización ideológica del Frente, la está imponiendo esta situación que plantean los productores autoconvocados. Entonces, me parece que es extraordinariamente importante. Estoy totalmente de acuerdo tanto con Hernán acerca de que hay problemas reales, estructurales, estoy de acuerdo con Esteban en cuanto a que no se puede menospreciar, como algunos hacen, esta protesta. Ahora, yo me pregunto, como última cosa, ¿qué pasa si a esa petición o esa exhortación, por ejemplo, del doctor de Posadas, de que hagan una revolución, aparece mañana el amigo Andrade con 5 o 6 mil obreros del Zunca en el Teatro de Verano, como ya lo ha hecho, y desde distintos lugares se le dicen déjense de revuelta y hagan una revolución, que por supuesto no va a ser del mismo signo que la que plantea el doctor de Posadas. Es decir, creo que hay que ser cuidadosos. Es un momento, repito, para mí, fascinante, porque se expresan con claridad, las fuerzas empugnan, y es un momento peligroso porque esos extremos de los que hablaba Esteban tienen la tentación de precipitar las cosas. Fernando. Yo creo que esto no se puede juzgar por los extremos, porque entonces caricaturizamos la reivindicación y caricaturizamos la explicación que intenta dar el gobierno de esta situación. Yo no creo que aquí se quiera cambiar la política económica como principal estandarte, ni creo que los partidos tradicionales vean en esto un camino para cambiar el Uruguay de pe a pa. Entre otras cosas, porque tampoco la política económica que ha llevado adelante el Frente Amplio es la que históricamente el propio Astori defendió desde su cátedra de economista. Es decir, basta repasar el pensamiento de Astori respecto a la deuda externa y a la concentración de la propiedad de la tierra, etc., para darse cuenta que la política económica no fue consistente con la tradición del Frente. Lo que yo creo que este tipo de situaciones, más allá de lo anecdótico y de la fuerza que pueda tener un movimiento de esta naturaleza, que es muy difícil de mantener, hay que reconocerlo, porque toda esta gente es gente que trabaja en el campo y todas las horas que dedica a esto está distrayendo horas de trabajo. Y a mí me cuesta ironizar con el tema de las 4x4, porque si los productores no anduvieran en 4x4, el país estaría fundido, porque quiere decir que no hubiésemos tenido el crecimiento que por suerte... Y si no tuviera la gigantesca maquinaria. Acá hay dos temas, unos son temas de coyuntura y otros son temas estructurales. Los temas de coyuntura, todos sabemos, la caída de los precios internacionales de las materias primas o los commodities, como se dice técnicamente, ha sido muy severa. Y eso naturalmente repercute y pone de manifiesto, ahí sí, los problemas que tenemos que son muy serios. Y yo digo, ¿para qué puede servir esto también, más allá que acá comentemos lo que estamos haciendo? Vayamos para atrás y pensemos la oportunidad que tuvo el Uruguay en el 2002 en materia de combustibles de haber eliminado el monopolio de ANCAP. Se votó una ley en el año 2002 que la votó Astori, Curiel, Rubio, colaboraron con su redacción. La ley fue a la medida de la resolución del Frente Amplio, dictada por la misma fuerza política el 3 de diciembre del 2001. Todas las condiciones que el Frente Amplio puso para votar esta ley, incluido la posibilidad que los funcionarios de ANCAP optaran por la empresa asociada y después volvieran a ser funcionarios públicos reconociéndole todo, porque de los 18 artículos que tiene la ley, 6 se dedicaban a los funcionarios de ANCAP. Y perdimos esa oportunidad. ¿Qué fue lo que ocurrió? Existió un acuerdo de Estado de los sectores que en el Frente Amplio están intentando imponer una idea que no van a imponer, porque la actualización ideológica del Frente Amplio no se va a dar, porque es imposible que se dé con el MPP y el Partido Comunista en el Frente Amplio, que son los que dominan los órganos del Frente Amplio. Entonces, tuvimos esa oportunidad histórica. Los técnicos de todos los partidos se pusieron de acuerdo. Los principales senadores en aquel momento, los que más conocen de este tema, votaron esta ley. Pues bien, se derogó, se sometió al referéndum y el pueblo, detrás de esloganes tales como para no vender ANCAP, defendamos la soberanía y todos esos esloganes tan comunes, votó la derogación de la ley. Entonces, lo que nos debe servir esto es pedirle cuentas, por ejemplo, al doctor Vázquez, que apoyó la campaña del referéndum y la derogación y está registrado en la prensa y dijo, bueno, sí, sí, se derogó, pero vamos a tener que presentar un proyecto de ley en los próximos meses. Pasaron 16 años, señores. Estamos esperando. Yo voy a tomar la provocación que lanzó Fernando sobre que las crisis, además de todo, hay que aprovecharlas desde el punto de vista intelectual, cultural y político de un país. Es decir, ponen a prueba la capacidad de análisis de un país. Yo, por ejemplo, me concentré en un tema aparentemente insólito para esto, pero me he concentrado, he buscado, he investigado. A ver, el más grande salto productivo tecnológico de inversión en el campo uruguayo se produjo en los últimos 13 años. Eso es resultado de los precios internacionales, pero no en todos los países pasó lo mismo. No pasó lo mismo en el modelo argentino, ni en el modelo brasilero que estaba en otra situación, tenía otra, y mucho menos en el modelo venezolano. Por lo tanto, los que aquí lo apoyan no tienen nada que ver. Segundo, ¿quiénes fueron los que lideraron ese salto productivo? Fueron los grandes. Fueron los grandes. Es el único lugar donde tenemos escala. No, no, pero fueron los grandes, porque no solo por un problema de escala, sino porque lo que hizo el Frente Amplio, con el criterio de que existe hoy una especie de síndrome de Moliere en el Frente Amplio. Saben que hablan, hablan, pero no saben que hablan en prosa. ¿No? Es así. Vamos a entendernos claro que se nos escapó el hecho de que haya habido una concentración, una inversión extranjera impresionante. No hubiera pasado si no hubiera habido eso. Digámoslo. Y se hizo por algunos, conscientemente y fríamente. La reforma agraria del Frente Amplio, la reforma agraria de Wilson Ferrer Aldunate, aplicada en los años 2010, 2015 o 2005 en Uruguay, hubiera sido una tragedia. Pero una tragedia de todo punto de vista. ¿Para quién hubiera sido una tragedia? Para el campo uruguayo pero para la sociedad uruguaya. Es más, ¿qué es lo que intentó hacer e hizo el Frente Amplio en muchas cosas? Introducir el capitalismo en el campo que era extraordinariamente carente y parasitario. El capitalismo en los grandes, las relaciones laborales capitalistas a través de la ley y ayudar a los pequeños porque los pequeños necesitan un mecanismo de redistribución pero los que lideraron fue ese campo. Ahora, no puede garantizar el Frente Amplio la utilidad de esos sectores haciendo que toda la sociedad a través de la inflación y a través sobre todo digamos de desarticular toda la política económica no puede hacer que le garanticemos a esos pero hay sectores por eso es necesario analizar los sectores por sectores porque no hay soluciones generales no las hay inclusive hay dos grandes temas que sí considero que antes incluso que el tema digamos de la suba del dólar ¿no? Es uno son las relaciones internacionales es un problema clave tan clave absolutamente como todo lo demás ¿por qué? porque le regalamos cientos de millones de dólares a otros países y eso va en detrimento del Uruguay y el segundo problema que no se resuelve ahora pero que es clave no solo para el campo es la reforma del Estado la reforma del Estado es la más profunda reforma intelectual política y cultural del país del país y termino con una cosa el modelo que cayó hace 20 30 años es el modelo del neovallismo que no es lo mismo que el vallismo el modelo de Luis Valle el modelo de sacarle al campo y ponerlo en las industrias que no tenían futuro para sustituir importaciones ese modelo se cayó en 10 15 años y lo pagamos durante 30 y el modelo actual que le ha dado al campo un papel fundamental con el nivel de inversión ustedes leyeron la lista de inversiones la inversión principal y se hicieron en el campo Bulgaroni ¿dónde invierte? invierte en aceituna en vide y en leche y por lo tanto nosotros tenemos y no es producción primaria eso es un cuento de hadas ¿qué quiere que le hagamos? que le mandemos no sé el arroz en croqueta entonces yo creo que esa discusión yo vi que algunos partidos algunos dirigentes de los partidos cosas que le hace bien a ellos y lo hace bien a todos no fueron tan eufórico y tan viva viva yo vi gente del partido nacional que decía bueno aflojaron y no porque además el movimiento de los autoconvocados se está criticando hay otros que no porque radicales hay en todos lados a mí me da terror cuando se dice por parte del secretario del presidente del frente amplio esto nos ayudó a convocar a la gente pero a ver hay tantas cosas para convocar lo que vamos a hacer es convocarnos porque hay un grupo importante de ciudadanos de muchos yo vi gente de colonia de Florida que son históricamente los pocos de izquierda que habían en Florida y sin embargo ayer estaban en la manifestación Esteban tiró temas como para hacer cuatro tertulias podemos y también lo que decía Fernando Escriña y también me parece interesante lo de Fernando Butasoni sobre el debate ideológico que plantea este tema me tocó el corazón además con Ignacio Posadas y Ramón Díaz creo que el doctor de Posadas en la columna planteaba el tema de una revolución cultural más como una revolución violenta no, por supuesto pero creo que Andrade del PINCNT también va a plantear una revolución cultural hoy las revoluciones culturales están a la borde de la vida no hay que saber francés para plantear una revolución cultural y no me quedo de los muchos temas que quedaron planteados una cosa que me parece interesante que es que lo que sí también está planteando esta protesta es que creo que por el lado que va la columna de Posadas es que pone sobre la mesa algunos temas que no tenía su agenda la oposición y que tiene que ver con el rol del Estado en la economía la carga tributaria con mayor agresividad el tema de la inserción internacional hay todo un combo que la protesta es importante porque plantea cosas que van mucho más allá del agro y que también están afectando por eso adhirieron otras instituciones y otras organizaciones afecta también en buena medida a la industria que tampoco también está en una situación complicada y en alguna medida también al propio sector servicios entonces hay todo un tema que hace que las empresas uruguayas estén enfrentando una serie de dificultades importantes en forma bastante generalizada y creo que es interesante y creo que acá le cabe más el ensayo a la oposición que al gobierno hay una serie de iniciativas de propuestas de ideas que salen de estas propuestas que a mí me parece que sería interesante que pasaran a integrar no sé si la discusión programática Fernando Butasena hablaba de la actualización ideológica del frente yo digo bueno del lado de la oposición capaz que hay algunas ideas interesantes para tomar que vienen de este lado yo tengo un problema que es como una especie de esquizofrenia en la lectura que se hace de los números de la sociedad uruguaya en general y de la economía en particular y los panoramas que se pintan de esa misma sociedad y de esa misma economía si uno repasa los datos económicos los datos económicos que tradicionalmente han guiado a todos los analistas económicos del Uruguay y de occidente por decirlo así que son análisis económicos que hacen instituciones multilaterales o firmas muy importantes de análisis y evaluación uno encuentra consecuentemente datos positivos y no datos negativos datos positivos datos positivos datos positivos aumento del PBI aumento de las exportaciones aumento de la producción industrial claro si uno lo mide por trimestre los resultados pueden variar pero si uno mide en quinquenios o en cuatrienios o en trienios los resultados son clarísimos desde el punto de vista social uno encuentra que la cantidad de pobres que hay en el Uruguay son muchos menos de los que debería haber de acuerdo a esos a esos panoramas que se pintan si uno mira la cantidad de indigentes es prácticamente inexistente son 20.000 personas dentro del Uruguay creo una cosa así entonces yo no digo que unos deformen que otros mientan que las cifras se escamoten que las retoquen que las toqueten yo lo que digo es que yo lo confieso estoy muy confundido yo leo reportes internacionales informes internacionales análisis de expertos internacionales por cierto que no no de la Unión Soviética ni de Cuba ni de Venezuela de las prestigiosas universidades de Estados Unidos de Harvard de España de Inglaterra y en general salvo opiniones obviamente que las hay en contrario todos tienen opiniones positivas de la marcha de la economía uruguaya y de la sociedad uruguaya en su conjunto sin embargo hay otra visión que señala que la cosa es desastrosa entonces yo estoy confundido hay por ejemplo uno perdón un docente que pregunta ¿qué hizo el Frente Amplio con la bonanza? pensando en los datos económicos las rutas la educación la seguridad la industria ¿dónde están las fábricas? pero el hambre y la pobreza ¿por qué no ponen el hambre y la pobreza en vez de la ruta y la desocupación? yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con eso porque también tenemos que recordar y vuelvo un poco al pasado en el año 98 Uruguay obtuvo y mantuvo el grado inversor y en dos años teníamos una crisis fenomenal tenemos que ser cuidadosos en cuanto a a la perspectiva del futuro la deuda externa que tenemos hoy si bien medida en términos de Producto Bruto Interno está en niveles aceptables para esos organismos se ha incrementado enormemente es decir el incremento del gasto el gasto público ha crecido fundamentalmente yo creo que desde esa perspectiva todos sentimos que en el Uruguay se está gastando mucho más de lo que ingresa y seguimos endeudando al país en una práctica que ya se tornó habitual de la que en momentos de crisis es muy difícil salir hoy ya nadie habla de espacio fiscal y el espacio fiscal era precisamente lo que permitía prever en un futuro una una eventual situación de crisis y poder amortiguar estos productores que hoy salen a la calle son los que tuvieron que asistir ahora hace poco a Mujica diciendo debieron haber ahorrado por ejemplo a un presidente de la república que les quiso dar una especie de clase de cómo deberían manejarse desde el punto de vista estratégico son los que llegaron a escuchar por ejemplo gente del Miedes incluso recuerdo el ministro Lecker hablando de los ninis diciendo le vamos a devolver lo que la sociedad les quitó defendiendo las transferencias defendiendo gastos que no es que se esté contra las políticas sociales pero tampoco hay que caricaturizarlas porque hay mucha política social que es auténtica y debe mantenerse pero el propio los propios voceros del gobierno se han encargado de desprestigiar muchas de esas políticas económicas y en cuanto a Luis Valle permitime el paréntesis es cierto lo de la política de sustitución de importaciones que además era del proteccionismo de una ola internacional pero cuando se quiso cambiar como lo hizo la propia lista 15 de la mano de Jorge Valle y el partido colorado esa ideología para empezar a abrir la economía quien más fogoneó y recordó a Luis Valle fue el Frente Amplio a Valle a Luis Valle fue el Frente Amplio también es cierto y además todos sabemos como el corporativismo de los funcionarios públicos que también hay responsabilidad allí naturalmente de toda una evolución nos debe en cambio de servir para aprender de esa situación y descender el número de funcionarios públicos etcétera ofició totalmente lo contrario entonces ¿qué quiero hacer con esto? esto podemos verlo en dos niveles uno es estar en la discusión quién es el culpable entonces nos vamos a echar la culpa recíprocamente y no va a pasar nada otro es aprender que el Uruguay requiere de políticas de Estado sostenidas en el tiempo que midan exactamente cuál es esta realidad empiecen a dejar de lado la defensa de los corporativismos cerrada empecemos a darnos cuenta que los discursos del primero de mayo de la lucha de clases y todo eso ya señores nadie ya más en el mundo ningún país próspero tiene ese discurso y yo creo que para lograr ese tipo de cosas debemos más que echarnos las culpas entre la oposición y cómo se quiere manejar etcétera tomar de estos hechos la experiencia para proyectarnos en el futuro ¿qué vamos a decir los partidos políticos qué van a decir en la próxima campaña respecto a todos estos temas? eso es lo que se está preguntando la ciudadanía porque esto ojo también hay una crisis de representación y dentro del apoyo que este tipo de medidas naturalmente convocan porque parecen espontáneas yo creo que lo son también yo objeto esa crítica generalizada al sistema político porque yo ya la escuché la escuché de la extrema izquierda cuando aquí se renegó de la democracia y de las libertades burguesas etcétera la escuché de los militares criticando la clase política previo al golpe de estado y a mí ese tipo de cosas digo cuidado porque de la misma forma que está mal generalizado de las 4x4 está mal generalizado decir que los políticos no representan a nadie porque terminamos en el que se vayan todos y eso es muy grave y eso es muy grave no